El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, propuso un decálogo de acciones urgentes para Acapulco. Entre ellas está la instauración de un programa de empleo temporal, construcción de hospitales, establecer un convenio con constructoras para las labores de reconstrucción y también la limpieza, poner en operación de una planta de tratamiento de aguas residuales y un programa de ordenamiento en municipios afectados.